La prueba de poder a 160 vueltas, el mexicano Luis Fernando Macías tuvo una gran reacción y con ello se quedó con la medalla de bronce en la carrera por puntos de ciclismo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014. En esta prueba el colombiano Weimar Roldán y el cubano Arnold Alcolea al final se quedaron con el oro y la medalla de plata. El originario de Lagos de Moreno, Jalisco, sacó fuerza en las piernas para llevarse el puesto 3 ante el apoyo del público que abarrotó el inmueble de la ciudad de Jalapa, Veracruz. Para lograr esto, Macías estuvo en un trabajo con su compatriota Diego Yepes, quien cerraría con los sprints, ya que los pedalistas Roldán y Alcolea eran los hombres a cuidar debido a que desde el primer embalaje comenzaron a sumar unidades. La verdad, tranquilo y satisfecho. Vengo de una caída hace un par de semanas, una caída durísima entrenando. Bueno, afortunadamente o desafortunadamente pudimos estar en las medallas de... esta vez fue de bronce, veníamos trabajando muy fuerte por el oro, pero bueno, las circunstancias fueron así y estamos tranquilos con haber podido estar en el podium y aportar una medalla más.